Gracias. Estamos de vuelta. Estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio el tema, bueno, pues estas pandemias, pues no solamente en materia de salud, sino también económica y petrolera. Doctor, estamos en la fase 3 de la pandemia de COVID-19 y bueno, pues el tema está bastante delicado, nos está costando económicamente, está prácticamente detenida la economía. El gobierno está dando algunas soluciones que al parecer no son suficientes, mientras que por ejemplo el Banco de México sí está actuando correctamente. En primer lugar, doctor, ¿qué significa? ¿Cuál va a ser el impacto económico de la pandemia en la economía mexicana? Bueno, al detenerse un conjunto generalizado de actividades, no solamente en la industria, sino en los servicios, piénsese solamente en este mes de abril, lo que ha significado en pérdidas de ingresos para el sector turismo, líneas aéreas, alojamiento temporal, servicios de transporte terrestre, alimentos, restaurantes. Es decir, esa parte de la economía de servicios de esparcimiento, entretenimiento, significa el 66% de la economía. De ese 66% está paralizado cuando menos el 40%. Si a eso sumamos que las actividades llamadas manufactureras no esenciales, como son desde la producción de la industria metalmecánica, muebles, electrónicos, pero sí se deja la alimentaria y de repente, bueno, pues ahí han andado equivocándose entre qué sí es esencial y qué no es esencial. Bueno, pues eso ha detenido esas actividades económicas que generan valor, que generan pago de impuestos, que generan ocupación de personas, tanto en la economía formal como en la economía informal. Entonces estamos hablando de un paro económico que además está coordinado con el resto del mundo. Por eso es que también el golpe exterior, de acuerdo, nos llega más fuerte, porque aunque quisiéramos ahorita armar automóviles, pues no podemos hacerlo porque está interrumpida la producción de ejes automotrices en China o de pastas para frenos en Bélgica. Entonces, bueno, el golpe externo es más severo todavía, Ricardo. Esto ha implicado una pérdida de ingresos para empresas, gobierno y sociedad. Y en razón de ello, el golpe económico se traduce en esta gran medición que tenemos de llamado Producto Interno Bruto. Los cálculos que la propia Secretaría de Hacienda hizo ahora en los precriterios generales de política económica apuntan a una caída del menos 3.9. Y ahora, bueno, pues como han pasado los días y las semanas, hemos hecho cálculos, obviamente en la consultoría privada, pero también conocemos los del FMI, la CEPAL, el Banco Mundial, y todos apuntan para el caso de México en una caída de entre 6.5 y 9% los más pesimistas de la actividad económica. De ahí entonces que las medidas justamente para parar ese ciclo, de acuerdo, que se llaman contracíclicas, deben de provenir solamente de dos líneas, la política monetaria o la política fiscal. Y en esto, bueno, pues desde el 23 de marzo, que se esperaba justamente ante las peticiones de la iniciativa privada, que desde la política fiscal se tomaran decisiones en materia de estímulos fiscales, de diferimiento de pagos en cuotas obrero patronales, no rescate, de acuerdo, cuentas por cobrar para el gobierno. Pero entonces hizo oídos sordos, esa es la verdad, hizo oídos sordos el gobierno, la Secretaría de Hacienda y desde luego el presidente López, incluso ante un llamado a un acuerdo nacional, también ha hecho oídos sordos, cuando debería ser el gobierno el que convoque. Y bueno, pues entonces, para mí hay dos lecturas que hago de dos hechos fundamentales, mi querido Ricardo. Uno, la semana pasada, que acude el gobernador del Banco de México a la Casa Presidencial, ahora que es Palacio Nacional, a satisfacer la pregunta o la inquietud que tenía el presidente López de acceder a los remanentes del Banco de México de manera anticipada, independientemente de lo que haya ocurrido en esa reunión y que se le dijo que no, el gobernador del Banco de México seguramente leyó de que el presidente López no iba a mover un dedo para salvar empresas y salvar empleos de empresas pequeñas y medianas. Con esa tarea se va una persona tan inteligente como Alejandro Díaz de León, y bueno, pues entonces convocan a una reunión no programada, que fue la de ayer, y el Banco de México dice, a ver, ya había yo tomado medidas el primero de abril para inyectar liquidez, pues ahora vamos con todo el arsenal. Y emulando lo que en otros bancos centrales se ha hecho con muy buenas prácticas, entonces decide anunciar 10 medidas que inyectan liquidez. Y que esa inyección de liquidez no es fabricar dinero, no es eso, es recursos que tiene el Banco de México financieros e instrumentos con los cuales tiene regulada a la banca, facilitarles que la banca, que por cierto está afortunadamente sana, bueno, pues llame a sus clientes que están parados, a ver, vamos a redocumentar, vamos a dar un crédito para problemas de liquidez, vamos a sustituir garantías, a las personas físicas con actividad empresarial, vamos a ver también qué paro han tenido, y vamos a inyectar 750 mil millones de pesos. ¿Qué significa esta cantidad, doctor? Significa 3.3% del Producto Interno Bruto, y significa 15 veces más el apoyo en créditos de 25 mil pesos para 3 millones de empresas que pretende dar el gobierno del presidente López. Si comparamos este apoyo del Banco de México, esta respuesta formidable con el mundo, por ejemplo con Estados Unidos, ¿en qué tamaño estamos? Bueno, desde luego, pues nuestra economía representa el 7% de la economía norteamericana, no es del todo simétrica la comparación, pero sí significa que en tamaños de la proporción de lo que son las economías, aún así todavía el esfuerzo que hace el Banco de México se queda por debajo en 780 mil millones de pesos más que, por ejemplo, está inyectando Perú, o que, por ejemplo, está inyectando en el caso de Colombia. Es decir... Valentes todavía estamos abajo. Sí, señor, todavía. Por eso es de que este programa contracíclico de la política monetaria expansiva del Banco de México va a detener la profundidad de la recesión. No nos va a quitar de la recesión, pero sí va a evitar que nos vayamos a ese 10%, a ese 9% negativo y podamos aspirar a un 5%, a un 6% negativo, donde pueda salvarse de aquí al 30 de septiembre al menos ciertos miles de empresas y de empleos. Doctor, frente a un gobierno que, por la razón que sea, se niega a dar un apoyo para rescatar estos empleos, ¿es la sociedad en la que tiene que tomar en sus manos la respuesta? Sí, tan es así que justamente cuando Carlos Salazar recibe un portazo en la nariz de parte del presidente López, por cuatro ocasiones, al recibirle simplemente oficios con propuestas y no dar ninguna respuesta, y después termina de agredir a la iniciativa privada exhibiendo las empresas que despiden personal y además enviándole una lista de 15 causantes que tienen juicios y que están pendientes de pagar impuestos, bueno, fue la gota que derramó el vaso para que el líder de las cúpulas sindicales empresariales, bueno, pues dijera, pues aquí señores tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas, se convocó a toda la iniciativa privada, universidades, a organismos no gubernamentales, a generar un gran acuerdo. En eso están trabajando, ¿eh? Y por ahí en ese oficio que circuló el Consejo de Acreditación Empresarial, pues se le pide al gobierno que, si puede, se sume a ese acuerdo nacional. Es decir, también es algo inédito, mi querido Ricardo, porque cuando tuvimos grandes diferencias entre iniciativa privada y gobierno, bueno, pues hubo que rescatar al país, dejar a un lado las diferencias y se convocó a aquel llamado Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico en tiempos de Miguel de la Madrid, y de ahí vinieron muchos acuerdos. Las buenas prácticas y las experiencias dejan para que la iniciativa privada hoy proponga justamente ese gran acuerdo nacional, al cual desafortunadamente el gobierno ha dicho no y tal pareciera ser que los quiere ver de rodillas. A ver, sobre esto justamente, tú conoces bien la historia de Eugenio Garza Lagüera, allá en Nuevo León, de Aramburo, un empresario también en Jalisco, que en su momento se enfrentaron a Echeverría y, bueno, pues terminó aquello mal, fueron asesinados, pero había unos empresarios, me parece a mí, que tenían más fuerza frente al poder populista de aquellos gobiernos. Yo no veo a los empresarios de hoy en abierta rebeldía, por llamarle así, con el gobierno. ¿Qué pasa? ¿Por qué los vemos hoy distintos? ¿O son nuevos tiempos? Pregunta. Mira, desde mi punto de vista son nuevos tiempos, porque los empresarios también son una nueva generación de empresarios, más resilientes, se superan a la adversidad con innovación, con alianzas, con colaboración. No quiere decir que esto no ocurriera hace 40 años, sino que es una nueva generación de empresarios, hay mucho emprendedurismo hoy en día, las tecnologías mismas de producción de bienes son diferentes, los ha hecho más apolíticos, a los empresarios, lo cual es bueno. Y por eso es que no acepto yo, al menos, la acusación que hace el presidente López de que se están aliando en cofradías y en grupos de choque. Eso no es cierto. Los empresarios de hoy son menos políticos que hace algunas décadas. Entonces, sí, son circunstancias diferentes, pero quien ha provocado este enfrentamiento con acusaciones, exhibiciones, etc., es desde el mismo púlpito del Palacio Nacional. Muy bien, vamos a una pausa, doctor, si me permites. ¿Cómo no? Si recuerdo, estamos platicando con el doctor Raimundo Tenorio, un especialista en asuntos económicos. Volvemos.